¡Suscríbete! Además, el tránsito sigue el compañero Jorge Jiménez, Protección Civil, continúa ahorita el compañero Chalico también. Les comento que ahorita se están otorgando nombramientos por tres meses. Entonces, de ahí vamos a partir para la toma de decisiones. Una vez que terminen los nombramientos, viendo el desempeño y funcionamiento de los compañeros, es que podrá irse ampliando sus nombramientos. De servicios públicos es el compañero Federico Ochoa, como director de Innovación Gubernamental, quien actualmente también está ahorita ejerciendo esa función, el licenciado Guillermo Ochoa. Recuérdeme, recuérdeme. Ah, de gestión de la ciudad, el arquitecto Horacio García Contreras también estará en esa responsabilidad. Y obras públicas también continúa ahorita el arquitecto Julio López Frías. Y como pueden ver, que son las áreas con mucha relevancia, que no vamos a parar en esa curva de aprendizaje que pudiéramos tener para el arranque. Es más, ellos ya tienen proyectos, están trabajando de manera rápida para lo que sigue. Entonces, que la ciudadanía está tranquila, que no vamos a tener ese periodo de tiempo donde pudiéramos tener funcionarios también que vayan a iniciar con algunas responsabilidades y con el tiempo que te lleva el aprendizaje. Pero sí, mis compañeros estarán designados ahorita por tres meses y conforme su desempeño es que iremos ampliando los nombramientos. De hecho, quienes están al frente de la dirección también de mantenimiento, el ingeniero Enrique Conti, que ha llevado al frente esa responsabilidad, va a continuar. Creo que hoy en la ciudad ya debería de andar ahí, la Petro, por ahí no la vamos a encontrar. Efectivamente, nos vuelve a destruir muchas de las calles que ya estaban en mejores condiciones, pero contamos con el personal adecuado, el equipamiento para continuar con esa inversión para poder restaurar las calles que han sido afectadas. Sí, tendremos que efectivamente, porque son las vialidades que efectivamente tienen mayor tránsito y sobre eso tendremos que ir continuando con esta dinámica y esa organización y proyección para ir abatiendo precisamente todas esas vialidades que quedaron muy afectadas. Pero pues estamos programados con los compañeros, entonces no nos tardaremos, afortunadamente, y lo he repetido en muchísimas ocasiones, financieramente estamos bien en condiciones de poder continuar con esta dinámica de rehabilitación de vialidades públicas. Entonces, afortunadamente no dirá alguien problema de ricos, no, no se crean, pero de verdad que estamos, ha sido muy planeado también durante estos tres años. De hecho, las personas que se fueron ahora en septiembre ya fueron finiquitadas, ya pagos de aguinaldos, tenemos la reserva correspondiente para el pago de las prestaciones laborales y para poder continuar haciendo frente a todas estas obligaciones en la prestación del servicio público. No tendremos ningún problema y continuaremos con esa misma dinámica de no solicitar adelanto de participación ni nada. Estamos bastante bien. El troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. El troquel, joyería. Federico del Toro 11 de Ciudad Guzmán, Jalisco. 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 Gracias por ver el video.